La entrega de estas viviendas se dio como resultado de un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Bambi, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la Asociación de Desarrollo Indígena de Cotobrús, así como la empresa encargada de la construcción de las casas. En un acto simbólico y muy emotivo, efectuado en el Salón Comunal de la Comunidad de la Casona, donde participaron autoridades de estas entidades, se hizo la entrega de las viviendas a las familias beneficiadas, oportunidad en la que también se hicieron presentes dirigentes indígenas de ese territorio. El gerente general del Bambi, Dagoberto Hidalgo, destacó que la construcción de esas viviendas generó cerca de 150 empleos, entre directos e indirectos, así como encadenamientos productivos, tal como el caso de transporte, venta de materiales, alimentación, mano de obra y actividad de consultoría. El gerente general corporativo del BP recalcó que la entrega de estas viviendas forma parte de la misión permanente que tiene la entidad para abrir oportunidades y bienestar sobre todo aquello a poblaciones que estas requieren del acompañamiento de una verdadera banca social. Es muy relevante indicar que el 96% de los beneficiados de este proyecto son las mujeres jefas de hogar. La totalidad de las familias viven en situación de extrema necesidad y recibieron un terreno por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Cotobrús. En su mayoría se dedican a labores de agricultura y comercio dentro del territorio. En las viviendas predomina el uso de la madera tratada contra fuego y resistente al agua. Cuentan además con aleros anchos en los bordes de los techos para atender la costumbre local y proteger de mejor forma la casa ante las lluvias frecuentes. Están construidas sobre pilotes de concreto prefabricado, con 98 centímetros de alto, como medida preventiva ante inundaciones. A la vez es posible usar la parte baja como una bodega. Todas estas casas cumplen con las especificaciones de calidad y seguridad reguladas en nuestro país.